levadura, una cucharada de azúcar, un chorrito de leche, a dos cucharadas de harina 2 cucharadas de harina 10 a 15 minutos, el pez de azúcar, ralladura de naranja y limón, manteca, esencia de vainilla a la yuquico borde tepe, borde tepe, a la ñan de levadura y paja y tepe en la mitad de puta, de puta, ya haombe huecatupe, ya haombe huecatupe, bañan mi, después de 10 minutitos, para ya oleudama, el cua, o tabe y kuape, ya hait o, y ya hait o, hay haiet o, ya haiet o, hay y bruta, a ñan bolleje apaité o ño jibre, y paja y tepe a ñan bolleje apaité, macatú, e ñan bolleje apaité, macatú, que ya ñan bolleje apaité, macatú, Amasa por 15 minutos aproximadamente. Pan a gatón y apalita en dos pedacitos. Y cuando vamos a subir la pan dulce de gatón. Añañón gatuta, añañón gatuta. Pepe, pepe, pecha. Y a taparita, y a taparita. Y a ya te sapeite, pepe. Esto le va media una hora aproximadamente, pecha. para imitar o pica suña continuada coyo pita la semasa por reposar y de ya que recuerda a y peata allá desgazificada cada uno de la mitad ya desgazificadas a cuando teníamos a un año uno por uno ya desgazificadas a cuando teníamos a cuando teníamos a una fruta como dicho que la la ñante uva pasa a fruta abrillantada la mitad a mitad la ñante uva pasa pero con coñac ya tu ves ya pues a rebe más allá y mishimi coñac a cuando teníamos a un pama llevas a un mishimi y peixas a fruta abrillantada a ver la cantidad que le gustaba lleva y acá tu veis bonita ya muy bien ya más en miguel y apetece la esta acueran hoy señor me temo la moca y bolito apetece la fruta acueran a coanga con papel manteca ya está listo ya vemos que está listo pan dulce y ya está todo listo todo listo un poco 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 una hora de comer un poco porque la masa y el pan dulce y el horno a 180 grados por aproximadamente 30 a 40 minutos dependiendo del horno a 13 pan dulce al final el pan un poco 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 muy un poco que este salmón un poco bien esponjoso pan dulce casero almendras, nueces